Sin duda nos disponemos a vivir unas navidades diferentes, pero no por ello puede faltar algo tan singular de lo que podemos disfrutar año tras año aquí en nuestro municipio. Nos encontramos en las puertas de la iglesia de San Antonio de Padua en Mogán Casco, donde un año más vecinos y vecinas de esta localidad del municipio han vuelto a realizar el Belén Ornamental de Mogán Casco. Lo podrán visitar ustedes hasta el próximo 6 de enero en un horario determinado que ellos mismos nos van a comentar tanto de mañana como de tarde. Venimos a disfrutarlo, venimos a verlo, a llevárselos a todos ustedes a sus hogares y también a hablar con dos de las personas que siempre están metidas en todos estos líos. Nos atenderán tanto Emilio García como Paco Rodríguez. Les invitamos a disfrutar del Belén Ornamental de Mogán Casco en esta Navidad 2020-2021. Una Navidad diferente, pero el Belén no podía faltar. Hombre, en principio estábamos que sí, que sí, que sí, no, pero al final hubo unanimidad de hacerlo, ¿no? Porque unas Navidades sin un Belén, ¿qué Navidades son esas, no? Y más con los años que llevábamos haciéndolo y cómo no íbamos a hacerlo, porque la gente estaba acostumbrada a eso. Y claro, este año hemos querido recrear un poco lo que es los rincones de Mogán y ahí hemos imitado unas casas que son de aquí bajo la casa de la máquina. Que la máquina era una máquina, pero para moler, para hacer gofio, ¿no? Era de vapor. Y bueno, y ahí tenemos una réplica del gozón, esa vivienda. Y bueno, ahí están, para que la gente lo disfrute. Bueno, al final el tiempo casi siempre es el mismo, ¿no? ¿En torno a mes y medio, Emilio, han tardado en la elaboración? Sí, un mes y medio hemos estado haciendo talleres y haciendo trabajo abajo en mi casa y para después traerlos ellos aquí, ¿no? Pero alrededor del mes y medio, sí, hemos tardado en hacer. Bueno, aparte de los rincones de Mogán, ¿qué más cosas destacarías de lo que tiene este Belén de este año? Bueno, aquí hay que destacar la pintura de Miguel Ferrer, nuestro querido Miguel Ferrer, un catalán aquí afincado en Mogán, que ya es más moganero que catalán. Y bueno, y es de agradecer que el hombre ha hecho un sacrificio y nos ha pintado los laterales del Belén, que eso le ha dado un puntazo, ¿no? Sí, pues el fondo digamos que es el mismo, ¿no, Emilio? Sí, el fondo es el mismo, un poco retocado, eso sí, pero los laterales es lo que es nuevo este año, la pintura. Y alguna pieza nueva también me comentabas que tiene también el Belén este año, ¿no? Alguna pieza nueva, sí, Paco Antonio siempre busca algo que añadirle y siempre se busca, no sé dónde sacarlo, pero él siempre pone algún que otro, ya él habla mejor de eso que yo, de la figura, pero sí que siempre tiene algo nuevo, siempre tiene algo nuevo. Oye, todos los años decimos lo mismo, me lo comentabas antes de empezar, falta cantera, hay que hacer un llamamiento, ¿no? Que esto no se pierda, Emilio. Claro, que aquí siempre, oye, estamos con las puertas abiertas y aquí les explicamos a la gente cómo se hace un Belén, que se lo haga después en sus casas o si quieren seguir colaborando aquí, que aquí tenemos siempre la puerta abierta para los que quieran venir del Belén y de la iglesia y los recibimos con los brazos abiertos. Hombre, nosotros reciclamos todo lo que sea plástico, plástico, no, corcho, corcho denso para hacer las casas y poder hacer, imitar las piedras, pero siempre, estamos todo el año reciclando, porque si vas a comprarlo es un dineral, ¿no? Y bueno, aquí está la muestra de lo que se ha hecho y para el disfrute de la gente. Aparte de tú y Paco, ¿cuántas personas han participado en la elaboración? Sí, somos un grupito que no quiero nombrar mucho, por si acaso desde alguno atrás, pero siempre Paco es el que está dando el callo ahí, el hermano Alexis, que tomó la rienda de lo que hacía el hermano Juan José, otro querido Juan José. Y ahora está Alexis, que ya lleva años también con nosotros y bueno, está Máximo, están las mujeres, mis mujeres, está Belén en el cercado y un grupo bueno de gente que hacemos los talleres abajo y después venimos a montar aquí y después vienen también a opinar, claro. Que se acerquen por aquí y el horario de apertura es de 11 a 1 y de 5 a 7 y bueno, aquí estamos, para los que se ofrecen, si quieren venir grupos o algo, pues ya irán pasando como marca la ley, ¿no? Y aquí estamos, los recogemos con los brazos abiertos. Bueno, Paquito, un año más, el Belén no podía faltar, Navidad diferente, pero el Belén de Mogán está una vez más para que la gente lo pueda disfrutar. Por supuesto, buenos días, que no podía faltar, porque como decía Emilio, una Navidad sin el Belén no es Navidad y encima este año con la que tenemos encima, al menos que haya algún espíritu navideño en el municipio, ¿no? Y en este caso aquí en Mogán Pueblo. Oye, novedad, bueno, que está este año enfocado aquí en Mogán, en rincones de Mogán y esa es la principal novedad. Este año sí, porque estábamos en un principio ahí, si hacíamos, si no lo hacíamos, pero después también nos quedaba pena, ¿no? Ya que no se va a hacer el auto de Rey y no se va a hacer el Belén. Entonces, ¿qué Navidad es esta? Entonces, sí, la idea fue crear algunos rincones de Mogán, como eran las casas de aquí abajo de la máquina y algunas montañas también que la gente las asimila con detrasarte o hay gente que dice que son de Fuerteventura y Miguel concretamente no cogió ningún paisaje, sino que se recreó en lo que le fue surgiendo la mente, ¿no? Aunque son montañas parecidas a las nuestras, porque las islas son todas parecidas a las montañas, pero la verdad que se logró un trabajo precioso aquí, que es un mural, ¿no? Esto es pintado a mano y no es fotocopia ni es nada, ¿no? Buen trabajo y creo que también ayuda un montón a engrandecer más lo que es el nacimiento, porque parece más grande en tan poco espacio. ¿Alguna pieza también nueva que hayan comprado? Sí, este año se compraron unos 400 euros, 400 y algo en cuatro figuras nuevas que se compraron. Cada año se va adquiriendo algo que la gente va dejando en las huchas estas y siempre lo que se queda aquí es para ayudar un poco a colaborar con el Belén. Aparte también de la colaboración que también el equitamiento nos suele dar para ayudar al Belén, al Alto de Reyes, a la jornada, que este año fueron las jornadas. Este año el presupuesto fue más corto, no tener las jornadas, pero que siempre se agradece. Siempre es poco para lo que nosotros pedimos y o si más tuviéramos, más gastábamos, porque lo que nos gusta este mundillo, nos metemos y siempre, siempre ves algo que gusta, algo diferente. Este año están los niños estos jugando, cogiendo los nidos que son muy originales, ¿no? Son mandados a buscar a Barcelona a una artesana, artesana que solamente se dedica a ser figuras de Belén. Son artesanos especiales de Belén o nacimiento, como llaman ellos, o del pesadro, como le llaman en Barcelona. ¿Cuándo se puede visitar? Se puede visitar todos los días, de 11 a 1 y para las tardes de 5 a 7. Y también cualquier persona que quiera venir fuera de horario, o pueden llamar a la parroquia o a mi teléfono, que mucha gente lo tiene por ahí también, y se puede abrir sin ningún problema, ¿no? Está notándose que hay menos gente este año, por supuesto, porque no hay turismo, no hay nada, ¿no? El domingo pasaron unas 70 personas, ayer pasaron unas 16, 17 personas, hoy han pasado como también 10, 15 personas. Está viniendo mucha menos gente, ya de todas maneras lo sabíamos y ya lo presentíamos, que iba a ser un año más tranquilo, porque, por supuesto, aquí la cantidad de extranjeros que vienen a visitarlos es increíble, ¿no? Casi más que del municipio, una pasada de gente. Pero que este año, que por desgracia, ¿no? Lo que estamos viviendo todos, no vamos a contar con esa gente. Aunque sí, hay algunos que han llamado, propietarios que están por aquí, que si lo tenemos ellos, que vendrán, ¿no? Pero no te digo que todo el año la cantidad de extranjeros que pasaban por aquí era increíble, ¿no? Es un Belén que está en la ruta del Cabildo y está... Y podríamos poner publicidad en los hoteles, este año se pueden poner papeles ni repartir propagandas. Estamos con las redes sociales y algunos carteles que hay por aquí por el pueblo. En fin, pero yo creo que el Belén que está aquí y que quiere visitarlo, las puertas están abiertas. ¿Hasta qué fecha estará, Paco? Oficialmente está hasta el 6 de enero. Ya después se abre a lo mejor en horario de misa o si la gente le pese abrirlo en algún momento. Pero ya no es con obligación de estar aquí, ¿no? Se abre cuando la gente esté más bien en el culto y cositas así. Lo dejamos hasta el 2 de febrero, porque normalmente la Navidad acaba el 2 de febrero, ¿no? Que es cuando el día de la Candelaria, cuando se presentan los niños a la Virgen, ¿no? Pero en un principio oficial está hasta el 6 de enero. Cualquier persona que quiera venir a visitarlo, sin ningún problema, estaremos aquí. Este año también hay muchos Belén que no se han hecho en la isla por el mismo motivo. Otras normas es que las iglesias no pueden estar abiertas, sino media hora antes del culto. Entonces, ahora mismo las tenemos abiertas porque estamos aquí. Pero no se permite tener las iglesias abiertas nada más que media hora antes de los horarios de las misas o cualquier culto que haya religioso en ellas. Oye, ya que no nos podemos ver como en anteriores Navidades, un último mensaje. Y un llamamiento también a la gente del municipio a que venga a verlo. Y también una felicitación navideña por parte del Motán y de toda la gente que participa en este Belén. Pues nada, desde aquí sí, felicitar a toda la gente del municipio y los que nos estén viendo a través de aquí, ¿no? De este canal, la televisión de Mogán, no de este canal, la televisión local de Mogán. Y invitarles a que pasen por aquí, que vean la Navidad de otra manera, ¿no? Este año, por desgracia, está todo resumido en grupos pequeños y en pequeñas cosas. Pero no por eso dejan de ser grandes para nosotros, ¿no? Desear a todos una feliz Navidad, una Navidad diferente, pero no por eso tiene que ser importante, ¿no? Seguir las normas, seguir las normas porque es la única manera de que esto acabe, ¿no? Estamos teniendo un ejemplo bastante duro en Tenerife, concretamente, ¿no? Y vemos que tenemos que seguir las normas. La temacina es un poco no caer en los mismos errores, ¿no? Y que lo vuelvan a confinar otra vez a todos, como el mes de marzo, ¿no? Creo que la Navidad viene todos los años y las comidas las voy a hacer durante cualquier día del año. No tiene por qué ser concretamente este día, ¿no? La vida es muy importante. La vida es muy importante y si no la cuidamos nosotros, ¿quién la va a cuidar? La vida es muy importante y si no la cuidamos nosotros, ¿no? La vida es muy importante y si no la cuidamos nosotros, ¿no? Gracias por ver el video.